La bodega Piccolo Banfi Ah, después me decís Bueno Hay distintos destapadores Después les voy a explicar Cuál es el que a mí me gusta, me seduce Más práctico Vamos por este Que es interesante Es cómodo El hombrecito de los brazos abierto Perfecto, cuando está alegre Y logró Y entonces baja los brazos Es fácil de usar además Es interesante Este, sobre todo para las damas Es interesante Este otro es antiguo Ah, ese es imposible para mí Está difícil, ¿no? Sí, sí, sí Lo enchufa Me he visto en alguna situación ridícula Así con la botella Esto lo voy a dejar para más adelante Este es bien interesante Es antiguo Sí Vamos a mostrarlo No sé cómo lo exhibo Ahí está bien A ver si lo capta Buenísimo Este es un destapador antiguo Comprado en la feria Tristán Arbaja Mirá ¿Y qué es esa? Es una perdición Es una perdición la feria Porque encuentro Y me imagino Montones de cosas ¿Qué es esa especie de gorrito? Claro, porque calzás el corcho Y después lo tirás para arriba Ah, está Yo pensé que era como el anterior Que hay que hacer con una fuerza Este es una decoración Claro Digamos Típico regalo Típico regalo Este es de Portugal Comprado en Lisboa Digamos Esto lo ponés en la heladera Tenés la ventaja de eso Que tiene un imancito Lo ponés en la heladera Listo y lo tenés Ahí Busqué eso en la Ah, es un imán Está bien Entonces lo tenés Como si fuera Lo tenés como si fuera un adorno En la heladera Ahí va O sea, en la heladera se ve esto La botellita Y después, bueno Si lo usás ¿Está? Listo Vamos a este otro Este otro es una Es una coquetería Que está en el mercado Que se introduce Opa Este Acá A ver si lo toman Este Y lo empezás a girar Y lo sacás No lo había visto Está buenísimo Funciona perfecto Es difícil de creer Es una coquetería Buen día señora Esto lo podés comprar A 350 pesos 400 pesos Está bueno Un buen regalito También un detalle Ahí va Después está este otro Sí Es el que yo uso Sí Es el que yo uso también No Vamos Vamos a Previo a esto Sí Este otro Que es parecido Pero no es lo mismo A ver ¿Cuál es la diferencia? A ver Vamos a ¿Cuál es la cámara Estoy jugando con esta? Sí Que este tiene Un solo movimiento Tú introducís El tirabuzón este En el corcho Los corchos están por ahí Tienen 5 centímetros Más o menos Esto tiene que entrar 4 centímetros y medio Para que no caiga corcho En el vino No, no pasarlo Y este tiene un movimiento Nada más Este otro Que yo uso habitualmente Tiene dos movimientos Que ya lo habíamos hecho en cámara Con el primer movimiento Sacás un centímetro Un centímetro y medio Más o menos Y con el segundo movimiento Ya sacás todo el corcho Sí Y es además Y tiene, perdón También tiene El cuchillito este de acá La sierrita Ah, sí Para cortar A ver si se ve Para cortar El aluminio Digamos Sí, sí El capuchón El capuchón Y además Es de hecho En cualquier lugar Para comer medianamente Este, aceptable Descorchan el vino En la mesa Sí, claro Es como uno de estos Claro Entonces La sugerencia Es Comprense este Que vale más o menos Qué sé yo En el mercado Hay de 250 A 800 pesos ¿Está bien? Este es un Un buen destapador Que tiene Como decíamos Dos tiempos Se saca el corcho En dos tiempos Sí, es fácil O sea Una vez que le agarrás La práctica La mano Es súper fácil Como decíamos Este El tirabuzón este Tiene que entrar Digamos No hasta acá A ver Mostralo también No hasta No perforarlo todo Sino que tiene que entrar Hasta acá Claro Que queda claro Que si lo perforas todo Es cuando puede caer Ahí va Que no pasa nada Pero bueno Si lo hacemos bien No debería de caer nada Y el tema es que tiene que Cuando tú pones El 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 Tirabuzón este ¿Cómo sabes Si llegó A la otra punta Del corcho? Bueno Un rulito afuera Exacto Tiene que entrar todo Bien Perfecto Una vueltina O sea acá tienen Bueno Y vayan a la Feria Tristana Arbaja Que van a encontrar Unas maravillas Este De destapadores viejos Muy bien Ojo Que hay algunos destapadores De este tipo En la Feria Tristana Arbaja Que son antiquísimos Pero ya está gastada Esta perinola Entonces no funciona Si lo quiere de adorno Se lo compra Es un detalle Andan en 250 pesos Muy bien Vamos al vino Vamos al vino Vamos a hablar de esta Esta bodega Ah va Hablamos un poco de esta bodega Es muy interesante Sí ¿Cuándo llegaron a la colonia? Alín Hace Me dice que son de Mendoza En realidad Seis años Siete años Nueva 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 Ellos Es de una familia Mirá vos Es de una familia Italiana Que se instaló En Mendoza Tienen bodegas En Mendoza Viene En Italia Hay Banfi Hay una bodega Banfi Pero que pertenece A un grupo Inversor norteamericano De Argentina Se viene para Colonia Vamos a ver si podemos Poner el mapa En donde está ubicado Esta Esta bodega Está en la frontera Entre Colonia Mirá Ahí está Altos del Cufré Piccolo Banfi Es una bodega nueva Altos del Cufré Queda en la frontera Entre Colonia Y San José Es una zona Que Es la continuación De la Sierra de Mahoma Con lo cual Es una zona Muy pedregosa Muy calcárea En la Sierra de Mahoma Hay interesantes vinos De la Sierra Y ahí Es la cola De la Sierra de Mahoma En altos del Cufré ¿Cuántas hectáreas Tiene esta bodega? Creo que tiene siete Vos tenés por ahí Un número, ¿no? Siete hectáreas Y siete olivos Ahí está Sí Ahí está Ellos se definen Como una Un Este Excelente Estigma De Piccolo Y donde está ubicado Ahí está Bien 2003 Comenzaron los viñedos Cuando se plantan Los viñedos Este Comienzan a dar uvas Tres o cuatro años después ¿Está? Este vino que tenemos hoy Es del 2014 Y es el primer vino O sea que Este Estamos frente A una fiesta Es el primer vino De la bodega Piccolo Banfi El primero de Muy bien Primero de todos Sí El primero de todos El que inauguró Sí La bodega Podríamos decir Sí Y además Esta bodega En la Argentina Piccolo Banfi Tiene la asesoría De Michel Roland Creo que tenemos Una foto por ahí Michel Roland Es un enólogo Francés Que desde hace 30 años Llegó a la Argentina Sí Es un zarpado enólogo Ahí está Michel Disfrutando De su buena copa Hice unas trampitas Hice unas declaraciones Que dice Que degusta por año 40.000 vinos Pará Entonces hice una cuentita Yo Daba como que 109 vinos por día No No puede ser No puede ser Bueno ok Pero es un gran enólogo Como sea De todas maneras Vamos a reconocerle el mérito Aunque no se No haga cata De 109 vinos al día Sí No Pero Tremendo No estaría vivo ya el señor Sí señor Y asesor también acá en Uruguay Sí asesora Bien Este Caterina Viña Es la que La enóloga Que está al frente De este emprendimiento Con el asesoramiento De él Sí Ahí está Lin ¿Qué más? ¿Qué sepas posee Esta bodega acá? ¿Cómo? ¿Qué sepas posee? Ah Bueno Porque ahora El de hoy Es un blend Sí Que Que básicamente Pasa por Este Por el Petit Verdot El Tanat y el Merlot Eso te iba a decir Porque blend No es este Un nombre asociado Al vino No 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 Lo que pasa es que el blend No es las cepas Que uno conoce La mistura La mistura De una serie De cepas Bien Y como hemos ya Probado en estas clases Niña De una soledad El Tanat Lo tengo que amabilizar Sí Porque si no es demasiado Astringente Astringente Fuerte Esta combinación Del primer vino De Piccolo Banfi Es un fantástico vino Bueno Y como Lo vamos a probar Tiene Lo abrí Vamos a hacer Este experimento No te contuviste Lo probaste ayer No Claro Olé la copa Vacía Vacía Bien A ver Olélo de vuelta Para que te quede Ese olor A copa vacía Y ahora Vamos a A Probar Este Piccolo Banfi Y vamos a hacer Como es habitual Las Las fases de la cata ¿Recordás las fases de la cata? Y esta Niña Soledad Sí Primero estoy Como no Profesor Estoy primero Haciendo el movimiento Para ver Como es su boteo No Primero Miramos A ver A ver Que detectamos Me parece que Es una alumna dispersa Lo que pasa ¿Te acordás que Siempre fue así? Hacíamos algo como que Poníamos el dedo atrás Para definir La capa baja Capa media O capa alta ¿Te acordás? Sí, sí, sí Bueno Esto es un Capa media alta ¿No? Sí Porque Vemos el dedo Pero no No, apenas Es casi una sombra Bueno Primera mirada Entonces capa media Ahí va Bien, fenómeno Capa media tirando alta Ahí está Color Color es un rojo Violáceo ¿No? Ah, ahí está Más violáceo Que rojo Bueno Yo diría Hay una cuestión Muy interesante Que este vino Presenta Dos cosas Rubí intenso ¿Te acordás A qué le llamamos Menisco? No Menisco era el aro Interior Los bordes Contra el vidrio Sí No sé si lo dijimos En algún momento Bueno En el menisco Aparece Ahí un toque Del violáceo Como vos decías Sí Es menos rojo Sangre Que otros Que has traído Y hay un bordecito Ahí naranja Sí Sí Sí, puede ser Ah, ahí está Ese tono Naranjoso Digamos Ateja ¿Sí? Nos está diciendo Indicando Que no es un vino Joven Que no es un vino Digamos Este De Añada Reciente ¿Por qué? Porque el vino Lo naranjoso Es lo que te indica Exactamente Bueno, bien Cuando tomes un vino Sí Antes de fijarte En el año Fijate si comienzan a aparecer Ese color De teja Sí Sí, sí, sí ¿Está? Sí, sí Estamos redondeando Nos apuran, eh El vino además es una cosa Que hay que tomarse su tiempo Para hablar de él El próximo viernes A las 10 de la mañana Arrancamos Bueno, muy bien Rápido entonces ¿Por qué te dije Oler la copa vacía? Sí Porque este vino Ahí lo movemos Este vino Es fantástico En nariz Te lo está dando Voy, eh El Petit Verdot Ah, tiene un aroma Sí ¿Eh? Tiene un aroma Pero viste que El contraste con la copa vacía Totalmente Está bueno eso La nada y el todo Te diría Sí, señora Qué lindo eso Eh Y bueno Lo tomamos porque está Salud ¿Por quién brindamos hoy? Bueno Yo creo que por el ballet ¿Por qué? Estuviste viendo la nota Sí Porque hay un interesante dato Ahí en el ballet Que la mayoría de los que van Son mujeres ¿No? Es verdad Y la mayoría de las personas Que van a nuestras catas Son mujeres 87% Bien De las personas Que asisten a nuestras catas Son mujeres De manera que Habla del buen gusto De las mujeres Para arrancar Bueno Tengo algunas hipótesis Hay dos Pero en otro momento Las puedo decir Pero tiene que ver con eso Bien Salud entonces Por el ballet Y por las mujeres Muy bien Fenómeno Vamos a decirles Antes de irnos Que este vino Cuesta 249 49 pesos En Iberpark Al menos tiene Ese precio Vale la pena Está bueno Ese toque añejo Se nota Le da carácter Sí Así que bueno El color es muy lindo El aroma Viste que está buenísimo Sí, riquísimo Pero está bueno hacerlo Con la copa vacía Entonces ustedes ya saben Se consigue una buena copa de vino Que no tenga estos bordes Que ya dijimos Vamos a consignarnos Unas buenas copas Que no tengan borde Para que la lengua Bueno Tenga el contacto Con el vino Como debe tenerlo Y bueno Excelente Niña ¿Es como voy aprendiendo? Excelente